Entre las perlas que tiene el nuevo contrato de Aerodón, que es una especie como de acuerdo que hizo en 1999 el entonces gobierno de Leonel Fernández para dotar de una estructura que garantice el flujo de turistas de cara a la irrupción en la economía nacional, del cambio de paradigma a la economía de servicio y que fue sobre esa base que el Estado se permitió pues negarse a sí mismo a ganar dinero de eso porque lo que interesaba era la construcción de la estructura que iba a garantizar que los turistas entrasen y saliesen, por eso el contrato era tan pero tan importante. Ahora, cuando se renegocia ahora el Estado en esta vuelta ganará un 10%, pero ese 10% está condicionado al hecho de que bueno, tú vas a ganar un 10% pero es si pasamos de tal monto y yo me digo bueno, si yo facturando 10 millones 100 mil pesos tengo que dar el 10% a ti que es un millón 10 mil pesos, yo lo que hago es que reporto una ganancia de 9 millones 900 mil y así me ahorro pagarte a ti 900 mil dólares de ganancia. Un ejercicio para que ustedes comprendan cómo se puede maquillar eso para que en base a un reporte tú eludas pagar ese dinero. Yo no sé, desconozco si habrá firmas externas, auditoras que van a avalar los reportes que le dé Aerodón todos los años al gobierno. Eso es lo primero. Lo segundo es que el Estado Dominicano en este nuevo contrato le da la potestad a Aerodón del embargo. Siempre y cuando el Estado no cumpla con las obligaciones contractuales del contrato y que esto a su vez acarree pérdidas para Aerodón, esta empresa podrá embargar al Estado. Algo que no sé cómo lo harían porque los bienes del Estado son inalienables y eso es un asunto que está incluso inscrito en nuestra propia Constitución. Son de las cosas que van haciendo como que uno vea este contrato desde otra perspectiva. Es que comenzar de atrás para adelante nunca es bueno. El presidente Luis Abinader, en vez de demostrar, en vez de vender la narrativa de que el contrato original de Aerodón fue una estafa, ¿verdad? Como debió hacerlo, como lo hizo por ejemplo. Él lo hizo, él lo hizo. Como hizo el presidente, sí, pero él debió hacer ruido con eso. Le causó problema a eso. Primero, primero causar, o sea, causar el ruido del lugar y luego hablar de la negociación. Eso fue lo que hizo el presidente, el entonces presidente Danilo Medina con Barrigol. Habló del atentado contra el Estado, habló del engaño y se armó toda, toda una narrativa que fue muy beneficiada, muy beneficiada, o sea, salió muy beneficiado el gobierno de Danilo Medina. Pero el mismo presidente hizo lo propio con el caso del peaje de sombra, o sea, Luis Abinader. Sí, ahí lo hizo bien. Lo transparentó, lo divulgó, se habló, se sociabilizó y luego se renegoció. Exacto, pero aquí no. Aquí él dijo todo, aquí él dijo, esto fue una estafa, pero ya fue negociado. Exactamente. Pero ya fue cuadrado. Exactamente. O sea, ¿qué se hizo? De atrás para adelante. No, no, pero que se ratificó la estafa. Sí, exactamente, exactamente, se ratifica la estafa, entonces van saliendo todos estos macos, todas estas vainas, lo cual para mí refrenda lo que yo he pensado desde el inicio. El presidente Luis Abinader da este anuncio para bajar el escándalo que se le había dado con el tema del Intran y del contrato horrible, ¿no? Del contrato falaz, el robo para nosotros, ¿no? Que significó esa vaina con Latam, ¿cómo se llama? Transcor Latam. Para mí fue eso. Entre comillas, porque recuerda que hay un lío con la empresa. Ese discurso de Abinader fue para tapar este asunto. De hecho, todo el mundo pensaba que cuando se anunció la alocución del presidente al pueblo dominicano era a eso que se iba a referir. No, habló de otra cosa para tumbar esto, para matizar, para tamizar ese revés que significó para el gobierno. Y van a salir más macos. ¿Por qué? Porque este tema, este tema de Aerodrome tiene muchos rivales, empresarios rivales. Hasuri es un target. Y es un target de grupos empresariales muy importantes. ¿Y tienen con qué? ¿Tienen con qué? ¿Pero cómo Hasuri es? Claro, Hasuri es el primero. Hasuri, recuerda que él y el señor Barderas, Jesús Barderas, fueron los primeros arrendatarios. Sí, sí. Y hay muchos más. En el primer contrato. Claro, en el primer contrato y recuerda que el pecado es de origen. Tú sabes, tú has ido la analogía de cuando tú te das un tiro en el pie tratando de defenderte. Así mismo. Mira, el tema del contrato de Aerodrome, como tú bien dices, con un intento de tapar la noticia y el escándalo del Intran, fue como un tiro en el pie para el gobierno. ¿Por qué? Porque el escándalo del Intran con Hugo Veras, aunque no se ventiló en detalle, no se ha ventilado todavía en detalle, salpica cerca a la familia Mejía. Porque Hugo Veras es un peón de lo Mejía, políticamente hablando. Entonces, el hecho de tapar ese escándalo para proteger políticamente ese segmento del PRM. Importantísimo. Exactamente. Entonces, tú tiras una noticia de una renegociación del contrato de Aerodrome que se hizo en el gobierno del PLD con Leónel Fernández. Lo que no calcularon fue que quienes autorizan o no un contrato de esa envergadura es el Congreso. Y el Congreso de ese entonces lo dominaba el PRM-PRD. Sí. Entonces, tú te das el tiro en el pie porque tú estás tapando una mala noticia tuya con otra peor tuya. Tan grave fue, disculpa Mario, tan grave fue que tiró al medio a su papá. El presidente tiró al medio a su papá. Difunto. Y a todos los funcionarios que él tiene ahora en su cartera. Estamos hablando de ministros y directores generales de hoy, que en ese entonces fueron los senadores que aprobaron ese contrato. Pero peor aún, la elucubración de ese contrato y la lectura destapó entonces el involucramiento directo del expresidente Mejía en ese contraticidio. Porque entonces ahora se destapa que hay poquito luego, en el 2002, en lugar de corregir, subsanar, una palabra, un término muy utilizado hoy en día, el contrato lo hace más doloso, dándole más ventaja y beneficio a Rodón. Entonces, esa situación, ¿tenemos detalles del nuevo contrato, de la renovación? Sí, sí, ya, es que el contrato está, o sea, ¿dónde está? ¿El de ahora? Sí, el nuevo, sí. ¿El de Luis, dónde está? ¿De dónde, perdón, perdón, de dónde tú sacas? No, porque yo estoy hablando de 2002, o sea, el contrato viejo. El contrato nuevo, lo que se mandó al Congreso, está. ¿De dónde tú sacas, por ejemplo? Está, pero no lo conocemos nosotros. Escucha, ¿dónde tú sacas el tema del embargo, punto uno, y el tema de lo que te dije del 10% que gana el Estado? ¿Y bajo qué concepto lo puede ganar? No, porque lo han dicho, no es que se ha visto el documento, tú no sabes el alcance que tiene del contrato. Se han filtrado, se han filtrado el dato. Se han filtrado el Congreso. No, yo no he visto el contrato, o sea, no hay un borrador, no hay un PDF de este contrato completo. Eso no se ha filtrado, o sea, sospechosamente en este país que todo se filtra. Hasta lo infiltrable, los documentos, por ejemplo, que son... Pero ya Neudite dijo dos infiltraciones ahí. Sí, pero que esos datos, esos datos, y hay más. Tú tienes el contrato físico, el contrato. Han salido más cosas. No, pero que lo están dosificando, hermano. O sea, la única información que teníamos hace unos días del contrato fue lo que dijo el presidente en el discurso. Y tenemos que creerle lo que él dice, lo que él dijo, lo que dijo el presidente. O sea, nunca vimos el contrato, no se sabía que se estaba negociando ese contrato, nada. Y yo siento que el presidente lo dijo públicamente, porque como está obligado constitucionalmente a enviar el contrato al Congreso, tiene que ventilarse. Obligado, entonces ella dijo, bueno, como ya el próximo paso es mandarlo para el Congreso, déjame decirlo. Hicimos esto, y para el Congreso. Pero el documento como tal, el contrato todavía yo no lo he visto, no se ha filtrado, no ha salido. Han salido cositas. Amén, el contrato dice esto, aquello. Entonces, Aérodon dio su versión y respondió. Pero no muestra el contrato tampoco. Ok. ¿Me entiendes? Yo pienso que esto es un duro golpe para la diáspora dominicana. La diáspora trabajadora dominicana, que es socia directa del gobierno dominicano, porque es la que le mete la mano siempre y en las peores crisis. Recuerden ustedes que cuando se paralizó el país, aquí económicamente en la pandemia, fue la diáspora dominicana que metió la mano. Aquí hay pueblos enteros, señores, pueblos enteros. Por ejemplo, el de Vicente Noble en Barahona, que es mantenido por la diáspora. Ahí no hay trabajo. Ahí nadie puede trabajar porque no hay trabajo. Y es mantenido por la diáspora que está en España, por ejemplo. Para decirte, en España. Imagínate en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente de la República no tome en cuenta a esos socios que tienen en el extranjero trabajando por la República Dominicana, mandando dinero a sus familiares? Y no lo tome en cuenta. Porque aquí se anuncia que Arodón va a subir un 18% que se va a trasladar a los pasajes de esos trabajadores dominicanos que están fuera en el extranjero, trabajando para mantener a sus familias aquí en la República Dominicana. Eso es injusto. Porque muy bien pudieran ustedes decir, bueno, ok. Ese 18% lo vamos a trasladar a los turistas. Pero a todo aquel que tenga su pasaporte dominicano y que tenga la nacionalidad dominicana deberían librar de ese aumento. Pero nadie, o sea, nadie menciona eso. Y siempre en campaña viven prometiéndole cosas a las diásporas dominicanas en Estados Unidos y en el resto del mundo. Prometiéndole lo que tú no te imaginas. Y nunca le han cumplido nada. Y quitando derechos. Es curioso, ¿no? El PRM, cuando fue a oposición en el año 2020, defendió, pero óyeme con el cuchillo en la boca, el voto de la diáspora. Porque sabía que les favorecía mayoritariamente. Y ahora se han hecho los locos. Se han hecho los locos ante las imposibilidades de la Junta Central Electoral, la falta de recursos. Se le están complicando el voto al dominicano en el exterior. Para que tengas un ejemplo, solamente. Pero se están complicando, según decía Guido. Según decía Guido, porque, bueno, yo no sé qué va a decir ahora Guido, pero bueno. Lo que pasa es que la diáspora no tiene compromiso económico de ningún modo, de ningún tipo con el Estado. Y lo contrario, todo lo que está discutido, o sea, como dice Maracayo, mantiene a los gobiernos. Entonces, si son críticos con él, pueden votar en contra. Quinta pata en pie para el próximo capítulo. Gracias a ustedes por llegar a la parte final de este.